cómo estás bienvenido a este nuevo vídeo tutorial de cómo crear en facebook nuestra fanpage o nuestra página oficial de servicio producto bueno en esta ocasión pues bueno vamos a empezar a crear nuestra primera publicación en este caso bueno para crear nuestra primera publicación es importante que si es un servicio o producto bueno pues aquí en crear publicación te va a dar diferentes opciones como una foto un vídeo te va a decir si estás aquí etiquetar un producto anuncia tu negocio agregar indicaciones recibir llamadas lista inicia una sesión de preguntas y respuestas una encuesta recibir un mensaje vídeo en grupo agregar un hito escribir una nota un sentimiento y actividad por ejemplo si deseas agregar una foto o vídeo le vamos a dar clic aquí en nuestro primer botoncito posteriormente bueno pues tienes diferentes opciones de subir fotos y vídeos crear álbum de fotos crear secuencia de fotos crear presentación crear una experiencia instantánea si por ejemplo quiere subir una sola foto bueno pues le das clic ahí en el primer botón y supongamos le vamos a dar clic en esta imagen simplemente le damos en abrir y se va a abrir nuestra imagen ahora bueno pues qué vamos a hacer aquí las personas pueden enviar imagen o puedes editar qué es lo que quieres que te hagan por ejemplo te pueden llamar o cómo llegar en este caso por ejemplo supongamos que queremos que me llame bueno pues aquí automáticamente en tu fanpage pues te va a permitir colocar este botoncito abajo de tu publicación para que las personas te puedan llamar en en este caso por ejemplo puedes hacer un comentario sobre tu publicación y puedes poner amigos los invito ah con traté los servicios los servicios de trámites en marketing marketing digital ahí está ese es un punto muy importante que tú debes de siempre poner mucha atención en el mensaje que le vas a poner a tus publicaciones en este caso bueno pues por ejemplo supongamos que ya está tu primera publicación y bueno pues le vas a dar aquí en publicar vamos a darle en publicar ahí se está subiendo nuestra primera imagen y nuestra primera publicación ok y bueno pues se va a subir la primera imagen la descripción que te pusimos a nuestra primera imagen que es muy muy importante y bueno aquí en la parte inferior que es el botón en donde nos dice llamar en automático bueno pues nos va a dar la opción para elegir una aplicación para llamar en este caso puede ser messenger o enviar mensaje por ejemplo en messenger y bueno pues de esa manera vamos a crear nuestra primera publicación dentro de nuestra fanpage también podemos por ejemplo saber qué es lo que necesitan nuestros clientes por ejemplo una encuesta vamos a hacer una encuesta vamos a darle clic ahí a ver vamos a poner ahí le vamos a dar clic en haz una pregunta le vamos a poner que red social te gusta más por ejemplo en este caso si tú vendes zapatos o vendes algo supongamos que puedes poner que vendes no sé chocolates bueno en este caso puedes poner qué marca de chocolates te gusta más o qué ingrediente te gusta que lleven más los chocolates puedes poner almendras cacahuetes miel que se yo la infinidad de opciones que tú quieras y de esa manera hacer un mini pues se puede hacer un mini estudio de mercadeo esto es lo que nos permite hacer como un mini estudio de mercadeo en pocas palabras para que nosotros sepamos qué es lo que quieren nuestros clientes por ejemplo que red social te gusta más por ejemplo podemos poner aquí facebook y en esta vamos a poner instagram ahí aquí aquí y le damos clic en publicar para que para que se que nuestra mini encuesta o estudio de mercadeo chiquito que nos permita saber qué es lo que necesita el cliente que es lo que busca y bueno pues aquí ya se creó nuestra encuesta aquí puedes dar clic en facebook o instagram por ejemplo que si supongamos que te gusta instagram le vas a dar clic aquí y te va apareciendo el porcentaje de lo que tú más buscas ok y bueno pues ahí está las primeras publicaciones que podemos crear aquí en nuestra fanpage o página para nuestro servicio o producto ok 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 ok